En ritmo de merengue, 7 billetes de 100 de la autoría de Sebastián Casas Madera Interpreta Kumbanchá de Cincé Siete billetes de 100 me dieron en el trabajo Siete billetes de 100 me dieron en el trabajo No me alcanzan por carajo, ni en la cartera se ven No me alcanzan por carajo, ni en la cartera se ven Voy a la tienda y le den, donde pido el alimento Voy a la tienda y le den, donde pido el alimento Me quitan cuatro y si muerto, porque subió la canasta Me quedan tres y no basta, para suplir mis tormentos Me quedan tres y no basta, para suplir mis tormentos Me metí en una cantina, porque quería relajarme Me metí en una cantina, porque quería relajarme Pa' no dejar acabarme, del trabajo y la rutina Pa' no dejar acabarme, del trabajo y la rutina Allá llegó mi vecina, cobrándome como fiera Allá llegó mi vecina, cobrándome como fiera Quise evitar que me viera, pero fue mala mi suerte Me arrebató otro billete, por una noche tigrera Me arrebató otro billete, por una noche tigrera ¿Quién me mandó? Cuando borracho ya estaba, fue a cobrarme el catinero Cuando borracho ya estaba, fue a cobrarme el catinero Pero fue más el dinero, que con lo que yo costaba Pero fue más el dinero, que con lo que yo costaba De la tristeza lloraba, si nada me salía bien De la tristeza lloraba, si nada me salía bien Y para colmo me ven, dentro del parque orinando Ahora le debo al Estado, siete billetes de cien Ahora le debo al Estado, siete billetes de cien Ahora le debo al Estado, siete billetes de cien